El 29 de diciembre se cerró la licitación para continuar con las obras del estadio del club Cristo Rey de Yoyeo, que quedó inconclusa luego que la empresa que se adjudicó los trabajos se diera a la quiebra. Finalmente postularon tres empresas para terminar las obras y con esto, cumplir con el sueño de los celestes, siendo dos las que lograron cumplir con las solicitudes. Fue el concejal Luis Órdenes, presidente de la Comisión de Deportes, quien habló de este nuevo paso para poder terminar con esta obra deportiva. Se llamó una licitación que se cumplía el día 29. A las 13 horas se cerró la licitación de las propuestas de las empresas interesadas y a las 3 y media se abrió donde a mí invitaron para estar presentes. La buena noticia es que hay dos empresas interesadas en tomar la construcción del estadio Cristo Rey. Hoy día se está viendo, se está analizando en el Departamento de Obras por los puntajes que llegan, están muy estrechas, están ampliando las empresas muy estrechas dentro de los marcos de las platas que existen para terminar el estadio. Ahora es el municipio de San Antonio el que está evaluando cada propuesta, punto por punto para definir cuál será la empresa encargada de realizar esta obra. Los que en un plazo de 180 días deberán terminar este estadio que debería culminar en el segundo semestre del año 2021. Para la tranquilidad de la gente de nuestro sector de aquí Cristo Rey es que hay dos empresas interesadas para construir, terminar el estadio de Cristo Rey con un plazo, empezando la obra, un plazo de 180 días para que se dé fin a esta etapa que tanto anhelamos la gente del deporte y especialmente la gente del sector Cristo Rey. Una obra que viene a cumplir un sueño de la familia Celeste, pero luego de la paralización de los trabajos se convirtió en una gran preocupación para sus jugadores, hinchas y dirigentes que ven con ilusión esta nueva licitación que avanza sin contratiempos. Gracias ayer.